Bueno, habiendo tenido la tendencia necesaria, les doy la bienvenida oficial a esta, como decíamos, última, última conferencia de este ciclo que ha realizado conferencias en línea, organizado por el Centro Numismático Buenos Aires vía Zoom. Hoy nos toca esta interesantísima disertación que nos va a dar la doctora Sofía Covice, que es sobre Luis Perlotti, escultor y medallista. Recordemos que Sofía, para los que no la vieron hace un mes, o tres semanas, porque hubo una charlita que tuvimos que postergarla, porque te invita a salud. Sofía, bueno, es socia del Centro Numismático de hace muchísimos años, fue segresaria en la comisión directiva, y actualmente es académica de número en la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Una gran persona, como hablábamos con su sobrino, que también está presente, Jonathan, una excelente numismática y mejor persona aún. Muy bien, ¿me escuchan bien? Perfecto, Sofía. Bueno. Amén. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. El título de nuestra charla es Luis Perlotti, escultor y medallista. Vemos a la izquierda la fachada de su museo, su autorretrato, hecho madera tallada. El subtítulo es Luis Perlotti, escultor de Urindia. Más adelante explicaré por qué. Mi primera conexión con Perlotti apareció cuando comencé a interesarme por los diseños indígenas americanos, para poder interpretar los que se encuentran en las monedas y billetes. Esta bibliografía primero se orientó hacia un libro de Ricardo Rojas, autor del Santo de la Espada, entre otros, e investigador de los diseños indígenas en la década del XX del siglo XX. En unas jornadas pregunté a un comerciante si tenía una medalla con la imagen de Ricardo Rojas y me trajo esta medalla que vemos y que además me refirió que puede encontrarse en la tapa de una de las ediciones del Santo de la Espada. Esta medalla fue el inicio de mi interés por este escultor y vemos a la izquierda el busto en piedra tallado por Perlotti de Ricardo Rojas. Para mi sorpresa, no encontré ningún trabajo con la sistematización del estudio de su medalla. Tampoco encontré medalla ni sus referencias en su museo. Vemos el título, escultor de Orindias. Así lo bautizó Ricardo Rojas, técnica clásica europea y estética americana indigenista. Tradicionalmente, todo artista se presenta con su obra. Desde la escuela primaria, estamos familiarizados con esta imagen. En el primer caso, a la izquierda, la madre, en el parque Rivadavia, donde habitualmente paseábamos antes de la pandemia los domingos y no la veíamos. Está cerca de todos los stands. En el centro, el tambor de Tapuari, en bronce, cuyo original se encuentra en el Colegio Militar de la Nación y una réplica en Concepción, provincia de Corrientes, lugar del nacimiento del niño, pequeño niño del tambor que llamaba Pedro Ríos. Está en la plaza 25 de mayo de esa localidad. Y a la derecha, el monumento a los Andes, en la plaza del mismo nombre, en el barrio de Chacarita, en bronce, con las tres etnias, Ouna, Tehuelchi y Cachaquí, con rangos muy estudiados. La imagen a la izquierda, la de Paula Albarracín de Sarmiento, en la provincia de San Juan, una imagen sedente. Y a la derecha, la estatuilla de los premios Martín Fierro de la TV, diseñada por Tarlotti. Esto es algo que generalmente no se dice. Vemos en todos lados la estatuilla y nadie sabe quién lo hizo. Diseño innumerables mástiles, en la ciudad de Buenos Aires y en ciudades del interior. En la plaza Irlanda, en la richeri de Devoto, frente al hospital Suizarreta. Y esta que estamos viendo, en la plaza Primera Junta, y que tiene dos plaquetas. La porteña y la pulvería, que son sus obras póstumas. Ahora vamos a hablar un poco de bibliografía. En primer término, Aburcio, por supuesto, con sus tres tomas de Buenos Aires en la medalla y otros autores para su obra y su biografía, que pude reunir antes de la pandemia. Al final, están estas dos obras en rojo que vemos al final, sobre los escultores argentinos del siglo XX. No solo lo ignoran, sino que este, el último, lamenta que los escultores argentinos no se interesaron en la temática autóctoma argentina. Es decir, lo ignoró totalmente. Volveremos más tarde a lo siguiente. Ahora vamos a ver la bibliografía de internet, al que tuve que recorrí con frecuencia por la pandemia. Con respecto al resumen biográfico, el mismo es extenso e interesante, pero por el tiempo que tengo ahora, solo mencionaré algunos hechos que fueron importantes, en especial en sus inicios, que lo marcaron en forma indeleble. Nació en Buenos Aires, de padres inmigrantes italianos, vivió en el barrio de Balvanera, en su niñez y juventud. Su casa estaba en la esquina de Morena y Catamarca. Fallece su madre cuando él apenas tenía nueve años, y la extrema pobreza de su familia lo obliga a trabajar, desde esa edad, abandonando sus estudios primarios. Trabajó en distintos talleres de vidrio, en el que sería luego rigoló, hojalatería, litografía, fábrica de naipes, evanistería, tallado de madera, especialmente marcos, yesería, para ornamentos y balaustradas de frentes de edificios. En aquel tiempo existía el estilo italiano, con frentes muy ornamentadas, pero una huelga que lo deja sin trabajo, pero trabajaba por su cuenta en su antigua casa natal. Paralelamente concurre por las noches a bibliotecas públicas, instruyéndose con avidez, y se inscribe a cursos nocturnos gratuitos de dibujo y perspectiva en la Sociedad Unión y Benevolencia, y luego a la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, pero como quería ingresar a la Academia Nacional de Bellas Artes y no tenía completados sus estudios primarios, da libres cuarto y quinto grado. Esto le permite ingresar a la Academia, pero lo inscriben directamente al tercer año, por sus conocimientos. Allí tuvo grandes maestros, como Pío Colo y Badino, recordado por ser también el maestro de Benito Quinquela Martín, y el escultor Correa Morales, que lo orienta hacia la escultura. No olvidemos que su habilidad manual, fruto tanto de sus cualidades innatas como de su experiencia laboral desde la infancia, le permiten trabajar tanto con perfección como con rapidez. También fue importante su ingreso como dibujante adscrito a la sección dibujo de la Oficina de Bosques y Cerroatales del Ministerio de Agricultura de la Nación, que por su horario le facilitaba la concurrencia a la Academia. Por otro lado, ese empleo lo relaciona personalmente con Holmberg Ambrosetti, quienes se estimulan para orientar su obra a la temática indigenista. Desde 1912 envía anualmente al Salón Nacional de Bellas Artes esculturas, pero lo ignoran. Aparentemente su temática no era del agrado de las élites académicas de entonces, nutridas en Europa, en especial en París, algunos inclusive con Burdell. Recién en 1922, 10 años después, recibe el tercer premio por una figura de Quinquela Martín en Piedra. En 1915, por su trabajo en el ministerio, lleva sus dibujos y tallas al Están Argentino de la Exposición Internacional de San Francisco, por las cuales ese Están recibe una medalla de plata. En 1915 se recibe de profesor y comienza la docencia, primero a Don Noren en colegios nocturnos y luego es confirmado hasta que es nombrado profesor en la Escuela Industrial Otro Clause. Además, sus viajes al interior del país y al exterior lo relacionan íntimamente con la temática indigenista americana y lo instan a una labor diaria intensa por multiplicación de los encargos hasta aquí sus inicios. Pero ahora vamos a ver a sus obras. Aquí dos imágenes de Perlotti rodeado de sus alumnos de Lotto Clause. Esto es importante y después van a verlo por qué. El Museo Luis Perlotti empujó el 644 Caballito. Lo visité cuando tenía la cachada original, hace años. Luego estuvo cerrado por años por su remodelación. Esto es su frente actual. Vale la pena visitarlo, cuando se pueda, por supuesto. A la derecha vemos la foto del escultor que está en el museo. En la planta baja, al fondo, detrás de una puerta de vidrio cerrada, está su taller. A la derecha vemos una placa, ahora la voy a ampliar un poco, rectangular de Belgrano. Y arriba a la izquierda, lo que podría ser un plato escultórico de este prócer. La altura del taller está adaptada a las piezas de mayor envergadura. Vemos detalles originales y ensayos en yesos y otros materiales. Tienen además actividades culturales, ahora suspendidas por la pandemia. Aquí concurría un concierto de coros, que fue muy bueno. Vemos tres hermosas esculturas. A la izquierda, la danza de las flechas. El original está en la ciudad de Paraná y recibió una medalla de oro en Sevilla. En el centro, la danza de los cóndores. Hay versiones en distintos materiales. En este caso, es piedra reconstituida y patinada. Y a la derecha vemos la cabeza de quechua en bronce. No solo realizó la temática indigenista. También a la gauchesca y la del centro podría ser una imagen mítica de un músico con alas de cóndores. Incluyo las fotos del sitio oficial del Museo Ricardo Rojas, que lamentablemente todavía no pude visitar. Pero me interesó la imagen de la derecha. No conozco el tamaño de la plaqueta, pero podría afirmar que su autor fue Perlotti, incluidas el diseño de las letras y la guardia indígena. Ahora la voy a ampliar para que vean detrás de la plaqueta. Estas guardas normalmente tienen un significado que no es una simple guarda. Las líneas escalonadas, según distintos autores, representan a las terrazas de cultivo. Las líneas en caracol, serpientes. Y cuando es en cruz, no es la cruz, digamos, cristiana, sino es, representa la cosmografía indígena. El cielo, la tierra, el fuego y el agua. Perlotti, evanista. Vimos que desde muy joven tallaba madera. Este cofre portabanderas está en el Ministerio de Hacienda de la Nación y fue restaurado recientemente. Es de madera y bronce. En esta talla vemos las letras y guardas de la derecha, que voy a ampliar un poco. Y esas mismas lo vemos en ponchos, en mantas. Y arriba vemos la imagen de Belgrano en la Jura de la Bandera. Esta imagen está en bronce. Una mención especial para el Museo Naval de la Nación. En el Paseo Victórica del Tigre. Hay una sala de cofres de la bandera de los buques de la Armada. Según el licenciado Pereira, hay alrededor de 250 cofres. Muchos están hechos por evanistas europeos y ya venían con los barcos después de su votadura. A la derecha vemos un mascarón de proa de la Pragata Libertad. Fue tallada por Perlotti y se encuentra en los jardines del Museo Naval. En la próxima, aquí vemos imágenes de los cofres tallados por Perlotti para los torpederos Buchar y Corrientes. Que gentilmente me enviaron desde el museo. Quiero mostrar detalles de sus tallas. Voy a ampliar un poco para que vean un poco las imágenes. Lo mismo de los cofres de los torpederos Misiones y Santa Cruz que vemos aquí. Realmente es maravillosa su talla. Como escultor, debemos mencionar que fue un gran retratista. Sus trabajos muestran un gran realismo. Los rasgos y caracteres de sus modelos, especialmente de nuestros procesos, se reflejan en la enorme cantidad de bustos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. A la izquierda vemos un busto de salmiento ofrecido a una subasta. En el centro, el busto de Angélica Palma, de 1935, cuando esta escritora visitó Buenos Aires. Este se encuentra en el Lenguas Vivas. A la derecha, el monumento a Alfonsina Storni, amiga del escultor, y compartían las terturias del Café Tortoni con Benito Quinquela Martín y Juan de Dios Filiberto y otros. Esta piedra está en la avenida costanera Peralta Ramos de Mar del Plata, donde ella se internó en el mar antes de morir. Existen múltiples estatuas y bustos en escuelas, como esta de la izquierda a la madre, en Liniers, en placas y monumentos de cementerios, y a la derecha esta imagen de la piedad que está en Chacarita y se dice que tiene los rostros de su madre y de un hermano fallecido. El nombre que figura ahí es del día que tomó la foto. Vemos a la izquierda la madre de Mar de Ajo, me la mandó la bibliotecaria de la biblioteca de Villa del Parque, y a la derecha el monumento a San Martín de Mar del Plata, que ganó por concurso. Pero también realizó monumentos de gran envergadura, como esta de la izquierda en Tunuyán, Mendoza, en la zona del Manzano Histórico, con el nombre del Retorno a la Patria. Lo visité hace años, esta fotografía que tomé entonces, ahora está más parquizado, está más arbolado. A la derecha el monumento a Mitre, en la provincia de Corrientes, a la orilla del río. Del lado que vemos están las cautivas y del otro lado Mitre. Aquí nos encontramos con el Indio, en la quebrada del Sonda, en San Juan. A la derecha vemos el plano, porque se hacen excursiones, inclusive el taking, a esta zona del Indio, para mostrarlo especialmente. Está muy publicitada en San Juan esto. Trabajó en todos los materiales, como la cerámica. Hacía las piezas y un ceramista colaborador las horneaba. A la izquierda vemos una pequeña pieza ofrecida en una subasta. Y a la derecha, el clavel del aire, que está en la calle Caminito en la Boca. Vamos a lo que más nos interesa a los numismáticos, como medallistas. Dice catalogación preliminar, porque por razones de tiempo, no describiré módulos, metales, variantes, y dejo para su publicación, más adelante, cuando complete las imágenes faltantes. La primera que muestro no es la cronológica, pero fue la primera que encontré y la que me inspiró para este trabajo. El anverso Ricardo Rojas de perfil, y en su base, una guardia de inspiración indígena. El anverso, tiene una inscripción con letras que asemejan el tejido de un poncho. Doctor Eduardo Ladislao Olmberg, su mentor y amigo. Hermoso anverso, y en el reverso, una inscripción rodeada de una línea escalonada y debajo un insecto, que Burcio menciona como mosca, pero a mí me parece más que es una abeja. Olmberg se recibió de médico en la UBA, pero nunca ejerció. Se dedicó a las ciencias naturales, en especial a la entomología, lo que justifica la abeja. Insisto en su habilidad como retratista. Vemos dibujos y fotos del científico comparado con la medalla, con la gran similitud tanto de sus rasgos faciales, como también en la postura de su cuerpo. Muy realista. 1929, el doctor Luis Agote, que descubrió el método de transfusión de sangre que salvó y sigue salvando tanta gente en el mundo. Lo vemos con la gorra que usaban los médicos entonces. En el reverso, características semejantes a la anterior, pero con la copa y la serpiente relacionadas con la medicina. En ese año realizó un monumento de bronce en el Instituto de Ciencias Médicas. Presumo que se acuñó en ocasión de este acontecimiento. 1929, el mismo año, medalla que rememora el 150 aniversario de la fundación de Chascomús por Pedro Nicolás Escribano en 1979, en lo que fue en principio el fuerte San Juan Bautista de Chascomús. El reverso repite el enmarcado escalonado. Esta foto muestra una medalla de distinto formato. El 300 aniversario de Nuestra Señora de Sumampa, de la provincia de Santiago del Estero. La obtuve de un trabajo de Bellomo que presentó en una jornada con una gran cantidad de medallas de esa provincia. No vemos su firma habitual, solo dos letras. Que la autora firma que pertenece a Luis Perlotti, LP, en este lugar. Quizá la forma oval dificulta colocar la firma completa, pero conocemos que los diseños no solo corresponden a la visión de los artistas, sino en quienes se encargan su confección y sus normas particulares. El reverso, estas líneas como zarcillos rectos, los vemos en otras medallas de Perlotti, pero también en otros autores, especialmente en los del grabador Constante Rossi, que algunas veces colabora con Perlotti. Juan Eusebio Torrent, en el centenario de su natalicio. En la bibliografía de ese año, Perlotti realizó su monumento en bronce. Podría ser el motivo por la inauguración del mismo. Abogado, político, diputado, senador, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiero que vean por arriba el aro portargolla. Lo vemos en otras medallas. No son exclusivas, eran habituales en la época. Almirante Guillermo Brón, mi año 37. Homenaje del Colegio Nacional. Vemos en el módulo descrito anteriormente. Del mismo año, doctor Francisco Pico, redactor del Acuerdo de San Nicolás y político. Homenaje de la Escuela Nacional número 30 de Villa Calzada. Observen la mirada. Realmente parece que nos mira. No es habitual los rostros de frente en las medallas y en las monedas. Esta foto la conseguí esta semana en un portal de Brasil. Ana Belupo, docente, homenaje a la directora y fundadora de la Escuela Wenceslao Posa. Dado el poco tiempo que tuvo para investigar, puedo decir que hay dos escuelas antiguas con ese nombre que corresponden a un personaje importante de Tucumán, inclusive dueño de varios ingenios azucareros, y que donó los terrenos de esas dos escuelas. La primera en Cruz Alta, Tucumán, y la segunda en Buenos Aires, en la calle Suipacha 113. Y luego de varias mudanzas, actualmente está en la plaza Las Heras, el antiguo predio de la cárcel, y creo que se refiere al de Buenos Aires. Aquí vemos dos medallas. El de la derecha, una ocasión del Congreso Americano de Amigos de la Educación. En ese año, Perlotti colocó un busto de sarmiento de mármol en el Consejo Nacional de Educación. A la izquierda, es una foto borrosa. La obtuve del libro de recarte de Tistornia, Medallas de Pehuajó. Así estaba publicada a pesar del borrón. Es evidente que es la misma anverso, con la misma inscripción, pero con reverso distinto. El autor menciona que además inauguró un busto de sarmiento en la escuela. Esta, en 1939, es una de las más conocidas de Perlotti. Corresponde a el comercio compañía de seguros. Existen variantes de módulos, como en el medio que vemos una comportargolla, distintos metales e inscripciones en el reverso. Vemos una figura atlética con los brazos extendidos que parece cobijar a dos jóvenes sentados a cada lado. Atrás un río, un barco, edificios y fábricas. La empresa existe actualmente. Fue adquirida en el 2012 por la empresa extranjera RCA y opera como RCA el Comercio Compañía de Seguros. En la sucursal de La Plata, Perlotti realizó dos relieves. ¿Existen en la actualidad? No lo sé. Ni tampoco sé si todavía existe la sucursal. 1940, un año después, Juan B. Miñaguy, un homenaje de la misma compañía, aparentemente por la fecha, por el fallecimiento. Fue su fundador y presidente. Tiene forma de portal, un bronce de 50 por 38 milímetros y en el anverso, un atleta de pie y el reverso es liso. 1941, doctor Tomás Brendan Kenney, médico cirujano, primer presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, en ocasión de la inauguración de su monumento, hecho por Perlotti en los jardines de dicha sociedad. Trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, inclusive fue jefe de cirugía del Hospital Álvarez, pero viajaba a Venado Tuerto para realizar operaciones de emergencias, razón por la cual era muy apreciado en esa ciudad. Vemos su foto, el parecido y las características del módulo. 1942, Luis Villarroel, una de las que encontré en el medallero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, médico, homenaje en la asistencia pública. Ahora hay una plaza en ese predio. Encontré que en esa fecha se inauguró su monumento en piedra, una curiosidad, en el anverso firma del autor y el reverso dice Luis Perlotti, 1943, el año siguiente. Burcio lo describe como un premio, un premio a quien, al mismo Luis Perlotti, no sé, realmente lo ignoro. 1942, esto es interesante, en conmemoración del 50 aniversario de la Emilia, erigió Perlotti, como vemos a la derecha, esta estatua de Emilia Benito de Córdoba, esposa de uno de los fundadores de esta fábrica textil. En las crónicas de la época, se menciona que unos minutos antes de su inauguración, se repartieron medallas entre el personal de la empresa. El anverso, vemos la reproducción del monumento, con una fábrica en el fondo. En el reverso, rememora el evento, fecha y lugar para el nombre. Hay variante de módulos, metal, inscripciones en el reverso. Raúl Basilio Díaz, maestro puntano, en ocasión de su monumento general Pico, monumento realizado también por Perlotti. El anverso, imagen realista y expresiva, y el reverso, líneas y caracteres habituales en las medallas de Perlotti. 1952, medalla que se acuñó en ocasión de la inauguración del mausoleo del teniente general Richieri, que falleció en 1936, es decir, muchos años antes, pero su monumento fue inaugurado en Recoleta, en 1952. El mausoleo fue hecho por Perlotti, y cuya imagen aparece en el reverso. Vemos a la derecha el reverso del monumento, y a la derecha de todo la foto del monumento. En el anverso retrato del teniente general, quien entre otras cosas organizó el primer servicio militar obligatorio, también fue ministro de Defensa en la época de Roca, apoyó a Yrigoyen, es decir, tiene una larga acción militar y política. Un salto en la flecha. Esta medalla realizada el año antes de su fallecimiento, conmemora el 30 aniversario de la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, y fue presentada en el primer Congreso de Historia de los Barrios Porteños, en septiembre de 1968, por Cuñeti, que fue el secretario de actas del evento, y que afirmó que Perlotti entregó el plato tallado en madera, que fue la base de la medalla. Solo se publicó el anverso, donde vemos el frente de la basílica de San José de Flores, con una carretilla tirada por Güellel, en el antiguo Camino Real, actual avenida Rivadavia. A la derecha vemos que posiblemente fue inspirada en el cuadro de Pelegrini, el segundo templo de la basílica, y vemos la carreta que va al revés en el cuadro, pero los detalles son prácticamente lo mismo. Aquí, este otro que vemos, cuando se ofreció el remate, decía List, L-I-T-Z. En el anverso figura la firma de Perlotti a la izquierda, y el reverso liso. Pienso que la palabra List es un error ortográfico. El reverso liso puede ser, según Villagra, a pruebas de Cullio. Quiso decir List, el compositor Frank List, comparé estas tres fotos de tres momentos de su vida, y conociendo el realismo de Perlotti, podemos afirmar que corresponde a este músico. Busqué en conservatorios y premios, y por ahora no encontré ninguna referencia a esta acuñación. Ahora vamos a otro capítulo. Y corresponde a medallas encontradas en forma dispersa, en burcio, con descripciones precisas, pero sin imágenes, y aún no he podido encontrarlas. Con respecto a De Cara, en su trabajo en la Academia Nacional de la Historia, Medallas y Medallistas del siglo XX, menciona cuatro medallas de Perlotti, de las cuales tres ya describimos, y la cuarta está en esta parte. Y la última está descrita en las crónicas del Otto Krause, y que veremos luego. En las crónicas del Otto Krause, en ocasión de su homenaje, se inaugura el busto hecho por Perlotti, quien además hace entrega de un plato de cobre con base de madera, que fueron la base para la confección de las medallas que se repartieron en el evento, y que fueron acuñadas por Constante Rossi. Solo encontré esta medalla de 1926. Hay muchas medallas del Otto Krause, pero del 26 está sola. Pero no sé si es la diseñada por Perlotti, hace casi un siglo. ¿Existe el plato de cobre? Hay uno de yeso en el museo, el tiempo dirá. En Burse encontramos bustos de los doctores Gallo y Melo. Es poco frecuente encontrar medallas con dos personajes en el anverso. El reverso, placa entrelazada en una corona de roble. ¿Quiénes son estos personajes? Vemos las fotos de Leopoldo Melo y una placa. Y Vicente Gallo. Fueron los candidatos derrotados por Irigoyen en 1928. Yo la clasifiqué como medalla electoral y Villagra me dice que no existe, que existen las medallas políticas. Y yo le di el nombre medalla electoral. Una curiosidad del mismo año. La medalla de la derecha con dos anversos. Según el que lo publicó, puso un anverso y otro reverso. Son dos anversos. No fue hecha por Perlotti, pero se mencionan los años en que ocuparon la presidencia de la nación. Y fueron hechas acuñadas el mismo año. También lo considero una medalla electoral. Es decir, que ese año parece que estaba de moda. De 1929, de Burcio. En el anverso. A la alegoría de la ciencia. Mujer abrazando a los jóvenes. Detrás de un pedestal en la plaza del Dante. Lungo estudio. El grande amore. El reverso. 25 aniversario. La facultad de agronomía y veterinaria de la UBA. Busquen la historia de esta facultad. Dice que se repartían medallas de Perlotti, pero no hay imágenes de ella. De Burcio. Anverso. Profesor Hugo Miatello. Desde su cátedra a campesinos. Reverso. Al inspector de zona. Ingeniero agrónomo. Ministerio de Agricultura y la Nación. Homenaje de sus compañeros. Encontré en internet muchos de sus trabajos científicos, pero no sus fotos. En 1944, es decir, 14 años después, Perlotti hizo un busto en Córdoba de este ingeniero. La próxima decara. En este caso, descrita por decara, una medalla de Tomás de Espora. No encontré todavía la medalla, pero sí el decreto para el monumento y medallas. Voy a ampliar la parte donde dice que hicieron el encargado del monumento y las medallas. A la izquierda vemos primero una pintura de la época y más a la derecha una placa hecha por Perlotti de Espora del Museo Naval, pero no es el monumento mencionado. También de Burcio, pero no tiene fecha. En el anverso busto el profesor Ernesto Drangosch, de perfil derecho. El reverso conservatorio Drangosch, premio Buenos Aires. A la derecha vemos la foto del músico, pianista y compositor de música clásica y popular, entre otros del tango Don Pepe. En ese conservatorio estudiaron grandes músicos que egresaban con el título de profesor de piano. Estaba en el barrio de Recoleta y además tenía conservatorios adscritos diseminados en el interior del país. A la izquierda el mausoleo hecho por Perlotti. Pero puse Chacarita con signo de interrogación porque Foglia en su libro lo sitúa en Recoleta y esto lo saqué en la página de la foto de Chacarita. En sí, está confuso. Cuando termine esta larga pandemia lo comprobaré personalmente. Puesto proyecto, completar en la posible esta catalogación. Ya dije que es preliminar. Espero quizá la colaboración de otros numismáticos a ver si podemos completar la lista. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!